Al menos cuatro subestaciones del Herólico Cuerpo de Bomberos son necesarias en el municipio de Otompe Blanco. Majahual, uno de los pueblos turísticos más importantes de la capital, requiere de una subestación de bomberos. Sin embargo, el proyecto permanece parado ante la falta de recursos. Majahual sea quien lleve la delantera en una subestación, pero no porque se diga que se va a abrir, ya se abrió. Esto lleva tiempo, esto hay que estudiarlo, hay que verlo. Haría falta las subestaciones, tenemos Nicolás Bravo, tenemos Álvaro Obregón, tenemos Majahual, tenemos Calderitas. Para la creación de la subestación de bomberos se necesitaría de carros, bombas, personal y su capacitación en una primera instancia consideró el comandante de bomberos Martín Muriño. Los recursos que se necesitan realmente, en primer lugar son los vehículos, en segundo lugar estamos con el personal, la capacitación de ellos. Se estuvo llevando a cabo los proyectos, hemos ido a Majahual a ver en qué situación nos podemos encontrar, cómo lo podemos hacer, pero hasta ahorita solo es un proyecto. Explicó que este proyecto se inició desde la administración pasada, donde comunidades como Nicolás Bravo, Álvaro Obregón y Calderitas en Majahual requieren de una subestación, aunque consideró que la costa maya es la más necesaria. Para Notivision, José Palma.